Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? El tema que vamos a ver el día de hoy se llama colaboro en mi entorno. A ver, ¿qué quiere decir la palabra colaborar? Me levanta la mano, por favor, la persona que quiera hablar. A ver, Alexander. Ayudar. Ya, muy bien. A ver, Maitem. Ayudar a las personas más necesitadas. Bueno, a ver, Helen. Espera, espera un rato. Colaborar en unas actividades. Ya, muy bien. A ver, Johanna. Colaborar a las personas que necesitan. Ya, muy bien. A ver, Leonardo. Ayudar a las personas es colaborar. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Digo, colaboro en mi entorno. A ver, Lady. Cuando digo colaboro en mi entorno. Cuando dice colaboro en mi entorno. No, es ayudar a quienes están a tu alrededor. Ya, muy bien. A ver, Matthew. Colaborar cuando necesita ayuda de algún familiar. Bueno. Ya, a ver, Yadiel. Se dañe. Bueno. Pueden lanzar humo por esas fábricas o así. Ya, muy bien. Vean, cuando yo digo colaboro con mi entorno. Es todas las cosas, ¿no es cierto? Que yo puedo hacer en favor a todo lo que nos está rodeando. ¿No es cierto? Mi casa, mi barrio, mi escuela. ¿Sí? No te puedo ir al baño. Bueno. Eso es lo que significa colaborar en mi entorno. ¿Sí? Les voy a mostrar una imagen. A ver, déjenme ver. ¿Sí? Por favor, apáguen los micrófonos. Solamente la persona que le indique me prende el micrófono. A ver, me esperan un momentito. A ver, ¿qué me pueden decir de esta imagen? Solamente una persona. A ver. A ver, ¿quién no me ha colaborado? A ver, Benjamín. ¿Profe Benjamín Briceño o Benjamín Miranda? Miranda. Que me está levantando la mano. Que todos están ayudando. El niño está dejando pasar la calle. Ya, muy bien. ¿Tu niño está ayudando a pasar al abuelito la calle? Ya. Bueno, a ver. Ya se me fue la imagen. A ver, Adele. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está ayudando a que los autos se detengan para que pueda pasar la niña con su madre y la madre y el niño con su abuelito? Ya, a ver. A ver, Sebastián. Están bien. El niño dice stop, que significa pare para que los autos paren y la señora con su hija y el abuelito con su nieto puedan pasar o si no los pueden atropellar. Bueno, a ver, Emily. A ver, Emily. El niño está con un cartel ayudando a la gente que va a pasar a la calle porque si no se detienen los autos ellos no pueden pasar y pueden que les atropellen. Ya, muy bien. A ver, Estefanía. El niño está ayudando a la persona María, la madre con su hija. Ya, muy bien. A ver, Jeremy. Los caros. Ya, muy bien. Jeremy. Los niños están ayudando a los mayores. Bueno. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién me estaba levantando la mano? Es que como estoy con la pantalla. A ver, Diego. Estaba colaborando al señor y la niña le estaba ayudando a alzar las compras a la mamá. Ya, muy bien. A ver, Mateo. Tú también me estás levantando la manito. ¿Mateo en año? Mateo en año. Es ayudar a la gente que está a tu alrededor o en problemas o en situaciones difíciles. Ya. A ver, les hago una preguntita. Ahorita sí, yo les voy a nombrar a quién me conteste. A ver, Keiland. A ver, Keiland. ¿A quién ayudas tú con frecuencia? Mis papás. Ya, muy bien. A ver, Emily Garzón. ¿A quién ayudas tú con frecuencia? A mi familia. Ya, muy bien. ¿Dostin? ¿Dostin? ¿A quién ayudas tú con frecuencia? A mi familia. Ya, muy bien. Ahora les cambio. Bayder. Bayder, Córdoba. ¿Cómo ayudas tú? Cintia, ¿me puedes indicar cómo ayudas tú? No. Sí. Ya. Ayudándole a mi mamá o a mi hermano. ¿Pero cómo ayudas? ¿Qué acciones haces? Como ayudándole a limpiar la casa, a hacer la cama. Y a mi hermano a veces en las tareas. Bueno. A ver, Marcus. Marcus, ¿cómo ayudas tú? Yo. Yo. Ayudarle un poco a mi hermana. Así, así como que. Quiere coger algo, le sé pasar. Bueno. A ver, Scarlett. Ayudándole a mi abuelita a llevar la basura al basurero. A mi mamá ayudándole con las compras. Y a mi hermana ayudándole a también traer la mochila. Bueno. Como ustedes ven, hay diferentes formas que nosotros podemos ayudarnos, ¿cierto? Y eso es muy importante. Ayudar a todas las personas en nuestro entorno. ¿Sí? Les voy a leer esta historia. Historia de animales. Un día, un grupo de animales decidió que era muy importante hacer algo para poder vencer los obstáculos de los nuevos tiempos y lograr sobrevivir a las malas acciones humanas. Así que fundaron su propia escuela y entre todos decretaron que las materias que deberían enseñar a los animales serían la carrera, serían la carrera, coma, la escala, la natación y el vuelo, creyendo que así podrían sobrevivir a la cacería de los humanos. Aunque, antes de entrar en la escuela, todos los animales tenían un punto fuerte y un punto débil. Los problemas que tuvieron que superar las otras asignaturas les hicieron empeorar en aquelio, en lo que realmente eran los mejores. Así, por ejemplo, el águila, que era un experto en el arte de vuelo, tenía tantas dificultades en la natación que pasaba día y noche en el lago y se olvidó de volar. Así pues, tanto el águila como el resto de animales, en sus ansias de querer abarcar, descuidaron alguna de las asignaturas. Obtuvieron resultados desastrosos y malas notas en aquellas materias en las que incluso tenían un talento innato. Bueno, a ver, Joana, ¿qué me puedes decir de la historia? O sea, ellos querían hacer otras cosas como para poder escapar de los humanos, pero no querían porque esa no es su especialidad. Ya, muy bien. A ver, Valentina, ¿qué me puedes decir tú? Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que a los animalitos se les enseñe otras cosas en las cuales no son muy hábiles? A ver, Mónica. No, porque se olvidan de lo que eran antes y yo no lo puedo decir. Ya, muy bien. A ver, Helen. Disculpen, otra vez la pregunta, disculpen. Digo que ustedes creen que es justo que a los animalitos se les enseñen otras habilidades a las cuales no están acostumbrados, según la historia. No, no, sí, es que si un pajarito no puede nadar, se puede ahogar. Bueno. Ellos saben volar, pero nadar puede causar algo que ellos no quieran. Ya, muy bien. A ver, Adele. Adele Salazar. ¿Qué tal? ¿Qué me puedes decir tú? Los animales tenían una parte débil que aún no tienen otras diferencias porque el águila podía volar y no podía nadar. Si nada os olvidaba de volar. Bueno, vean, aquí, ¿no es cierto? A ver, Sebastián, que escucho. Eso no es bueno porque les pueden enseñar, pero cosas que ellos estén acostumbrados, porque si no están acostumbrados de eso, ya no van a saber ni la una cosa, la que sabían hacer, ni la otra cosa. Entonces, es mejor practicar cosas que ellos estén. Bueno, muy bien, muy bien, Sebastián, tu comentario viene al caso, ¿no es cierto? Lo que debemos hacer es potenciar las habilidades, ¿no es cierto?, que en este caso tenían los animalitos, para que puedan escapar, ¿no es cierto?, de los humanos, en estas palabras, de los cazadores humanos. Vean, muy bien, Sebastián. En el caso del águila, teníamos que potenciarnos, ¿no es cierto?, aunque el águila, ustedes saben que es un ave bastante rápida, ¿no es cierto?, su bici es bastante buena, ¿sí? Entonces, el mono, vean las características del mono, es escalar, ¿no es cierto? Vean, y así podemos ver algunos animalitos que tienen, ¿no es cierto?, ciertas cualidades, ¿no es cierto?, que deben ser potenciadas. Obviamente, como, a ver, Yadiel, ¿qué me quieres decir? Ya no me acuerdo qué le iba a decir. Bueno, vean, en el caso del águila, es muy difícil que aprendan a nadar, ¿no? Ustedes ven que tienen las plumas, ¿no es cierto?, tienen las alas, y eso le hace dificultoso que para que nada. Ustedes me van a decir, pero el pato nada, sí. Pero, ¿cuál es la calidad del pato? Que en las patas tienen unas membranitas, ¿no es cierto?, que le ayuda a nadar. En cambio, el águila no tiene eso, ¿sí? Entonces, debemos mejorar las cualidades de cada uno, en este caso de los animalitos. Y vean, esta historia viene al caso de ustedes. Ustedes tienen diferentes cualidades. A algunos les gusta leer, a otras personas les gusta escribir, a otras personas les gusta dibujar, ¿sí? A otras personas les gusta hacer deportes. Vean, y eso tenemos que nosotros potencializarles a ustedes. ¿Sí? A ver, Helen. Sobre el tema, hay unos animalitos como el león que en unos circos, en unos entretenimientos de personas que obligan a hacer a los animalitos cosas que ellos no quieren, les pegan y les maltratan. Bueno, esa sí es otra situación, ¿no? Eso ya se llama maltrato animal, ¿sí? Pero esto ya, ahora ya no está permitido. Ustedes han de ver los circos, ya no tienen animales como leones, elefantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ahora ya hay esa ley que defienda a los animalitos, ¿sí? Pero bueno, como estaba diciendo en el caso de ustedes, hay que potencializar sus habilidades. Obviamente, sin dejar de lado otras habilidades que también podemos mejorar. Pero, ¿cómo les puedo decir? Si a ustedes les gusta dibujar, ¿no es cierto? Debemos hacer que dibujen mejor, enseñándoles técnicas, ¿no? A ver, Yadiel. Otra oportunidad, a ver, ¿qué me quieres decir? Yo estoy practicando dibujar, o sea, ya me salen así dibujos, así, así. Así, pero yo quiero que me salgan así mejor. Bueno, claro. Es que la práctica, ¿sí? Hacerlos. Todos los días. Exactamente. Hacerlos día a día hace que tú mejores la técnica, ¿no es cierto? Mejores lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, vean, eso es importante. Bueno, estábamos viendo el tema también colaborar en mi entorno, ¿no es cierto? Vean ustedes, nosotros, los seres humanos, somos personas que vivimos en sociedad. ¿Qué significa esto vivir en sociedad? Que tenemos que estar relacionándonos con otras personas. Nuestro primer núcleo, obviamente, es nuestra familia. Papá, mamá, hermanos, primos, ¿sí? Pero también tenemos un entorno más grande, ¿sí? ¿Cuál es ese entorno más grande? Son nuestros vecinos, ¿sí? Tanto en la escuela como en su casita tenemos vecinos, ¿sí? Y muchas de las veces esa unión, ¿no es cierto? Hace que los diferentes barrios, en las diferentes instituciones, salgan adelante, ¿sí? Y esa es la idea principal, ¿no? De esta clase, que ustedes aprendan a colaborar, ¿sí? Sin pedir nada a cambio. La cosa es cuando se colabora, debe ser de corazón y de manera espontánea. Ya te di la palabra, Yadiel, y ahorita ya no, ¿sí? Ya te di la palabra, ¿sí? Entonces debe ser de una manera espontánea. Vean, y es muy importante, ¿sí? Es muy importante que realicemos las diferentes actividades en nuestra casa. Bueno, les voy a hacer unas preguntas y me levantan la mano. A ver, ¿qué habilidad tenía el águila? A ver, Mateo, buen año. Bueno, profesor, por ejemplo, como que, como que una persona, o sea, puede hacer muchas, o sea, muchas cosas impresionantes, ya. Verdad, como que se interesa en otra cosa y dejó sus técnicas, ya. Claro, así es. Los intentó hacer las técnicas que pudo, que quiso hacer, pero al intentar las que pudo antes, ya no las pudo porque estaba atentado. Bueno, exactamente. A ver, Adele, el águila, ¿qué habilidad tiene? Tenía la habilidad de volar y ver desde muy lejos. Ya, muy bien. A ver, Scarlett, ¿qué habilidad tiene el león? Tiene la habilidad de correr y de cazar comida más rápido que el animal que va a cazar. Ya, muy bien. A ver, Sebastián, ¿qué habilidad tiene el delfín? Poder nadar rápido. Ya, muy bien. A ver, Helen, ¿qué habilidad tiene la ardilla? De subir a los árboles y coger sus nueces. Ya, la habilidad de trepar. A ver, Jeremy, ¿qué habilidad tiene la tortuga? La tortuga tiene la habilidad de nadar. Ya, muy bien. Ahora vamos con lo contrario. A ver, Justin, ¿qué dificultad tiene el águila? De nadar. Ya, muy bien. A ver, Johanna, ¿qué dificultad tiene el león? Volar. Ya, muy bien. A ver, Marcus, ¿qué dificultad tiene el delfín? El delfín tiene la dificultad de no poder salir a la tierra. Ya, muy bien. A ver, Carlos, ¿qué dificultad tiene el ardilla? De poder volar y nadar. Pero ¿sabes qué hay en algún grupo de ardillas que pueden volar? O sea, volar, volar, no. Planear. Planear, exactamente, muy bien. Creo que le dicen ardillas voladoras. Las ardillas voladoras. Tienen unas ardillas voladoras, pero no tienen alas. Sí, exactamente, pero ellos no vuelan si no planean, ¿no? O sea, tienen unas pelitas en los brazos. Bueno. Si se abren y vuelan. Tienen como una capa. Está bien. A ver, Maite, ¿qué dificultad tiene la tortuga? De poder ser más rápida. A ver, ¿la tortuga es rápida? No. No, es bien lentita. No, es bien lenta. Es más de guatarras. También tiene la dificultad. Es lenta, ¿no es cierto? La polar. Sí, es lenta la tortuga. Sí, la dificultad de la tortuga sería no correr rápido. ¿Sí? Si me entendiste, Maite. Vean, ¿por qué les indico esto? Cada uno de los animalitos, ¿no es cierto? Tienen su habilidad y tienen su dificultad. Al igual somos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos nuestras habilidades, tenemos nuestras dificultades. Pero vean, ¿qué nos hacen diferente a los animalitos? Nosotros tenemos la capacidad de razonar y de aprender, ¿sí? Esas dos cosas hacen que nosotros, ¿no es cierto? Así no tengamos esa habilidad, pero sí podamos aprender ciertas cosas. Vean, eso nosotros tenemos que explotarlo, ¿sí? Entonces, mucho ojo en este sentido. Ustedes tienen que colaborar, ¿sí? Tanto en casita, como en escuelita, como en su barrio, ¿sí? Pero en cosas positivas. ¿No fue la luz y se me abrazó? ¿Qué estamos haciendo? Y eso les decía, entonces tenemos que ver esto. Estamos viendo un tema, ¿sí? Benjamín, que se llama colaborar. Sí, en nuestro entorno. Ese es el tema que estamos viendo, pero también vimos una historia de unos animalitos que tenían habilidades, ¿no es cierto? Y que querían aprender otras habilidades, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, niños? ¿Les quedó claro el tema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe. Como tarea, el día de hoy les voy a subir a la plataforma de Educai. Ahí en adjuntos les voy a subir el organizador gráfico, el objetivo y también un taller, ¿sí? De cuatro preguntas que tienen que contestar. Ahí voy a tener. El taller es referente a la historia, ¿no? De los animalitos que vimos ahorita. Profe, ¿a qué imprimir? No. No. Ustedes pasan. No quiero que sea impreso porque simplemente no aprende. Ah, profe. O sea. O sea, que las preguntas que están ahí hay que ponerlas en el cuaderno y responderlas. Sí, 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 eso es. Bueno, sí. ¿Tienen que escribir? Sí, tienen que escribir. Bueno, niños, niñas, que les vaya muy bien, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Chao. Todo lo que les voy a mandar yo a la plataforma de Educai. Chao. Que les vaya muy bien. Chao, hasta luego.